De lo que uno se viene a enterar, resulta que la orden federal emitida de muy alto nivel que autoriza a trabajadores de la construcción de Puerto Cancún, mero a la entrada de este gran complejo habitacional de lujo y grandes plazas comerciales, donde están realizando trabajos para destruir y modificar la ciclopista, esto con el fin que en un futuro se desvíe la circulación vehicular de la zona hotelera. Pero dichos trabajos tendrán consecuencias sociales y políticas a corto plazo. Y le explico por qué. Aunque se argumente de manera positiva que la construcción de Puerto Cancún genera crecimiento turístico, reactiva la economía y genera empleos, sin duda quebrantó todos los aspectos de la ley ambiental al rellenar la zona de Manglar, alterar el ecosistema marino y cerrar las ventanas al mar. La ciclovía de Cancún, que va a la par del Boulevard Cuculcán, es un patrimonio de los cancunenses, que creció con el desarrollo de este polo turístico y pese a la protesta de los ciudadanos, se realizaron estos trabajos en otros puntos, como el sonado caso del Hotel Tentation, que concretó favorablemente La ciclovía de Cancún va a la par del Boulevard Cuculcán. Es el patrimonio de los cancunenses que creció con el desarrollo de este polo turístico. Y pese a un sinfín de protestas de ciudadanos, dichos trabajos se realizaron a favor de los empresarios, como en el caso sonado del Hotel Tentation. El desastre de esta obra a la altura del kilómetro 1.5 pretende desviar el flujo vehicular que viene de la zona hotelera al centro para que salga a la avenida Bonampac, lo que trajo una severa inconformidad de ciudadanos y deportistas, tanto así que el Consejo de Movilidad, integrado por el Colegio de Ingenieros y Arquitectos, emitió un resolutivo expresando su total rechazo a dicha obra. Pues los expertos dijeron que es totalmente inviable. Es una pena que dicho dictamen haya sido ignorado por completo por el gobierno federal que dio su aval a Fonatur para dar paso a la destrucción de la ciclopista, lo que obstaculiza el paso de cientos de corredores todos los días por esa zona. Y ahora se espera la reacción de un grupo de ciudadanos que luchan por ser escuchados y detener esos trabajos. Desde mi esquina, nos vemos hasta la próxima.